Los panteones de la ciudad de Veracruz recibirán a quienes deseen visitar las tumbas de sus familiares durante los días de muertos. La regidora Rosario Vera Vela señaló que es importante mantener y apegarse a los protocolos establecidos en materia de salud. Se les puede recomendar que no asistan las personas de la tercera edad, pero ya muchas personas pues ya se supone que ya deberían de estar vacunadas y pues eso es responsabilidad de cada persona, de los familiares de los que quieran llevarlos o que quieran asistir. Lo que sí se les recomendaría es que no asistan los menores de edad porque ellos aún no han sido vacunados y tampoco se les ha dado la oportunidad de vacunarse a muchos. Entonces ese es un tema que sí lo vamos a restringir. Deben de ir con cubrebocas, deben de llevar a lo mejor su sanitizante individual, aunque hoy se les esté colocando y pues que estén por un espacio no muy tardado para que le den oportunidad a las otras personas de asistir. Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde se realizará un operativo especial en coordinación con la Policía Naval y Municipal para resguardar las instalaciones y garantizar la seguridad de los visitantes. Bogarrellas en la Cámara para Imagen del Golfo Laura Morales.